12.55 minutos, miraba exactamente la hora en la República Argentina para darle la bienvenida aquí en Santiago. Está con nosotros el candidato a concejal de la ciudad de Firmat por el PRO, Gonzalo Rulo Ramos, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿cómo andás Gonzalo? ¿Bien? Bien, muy contento, muy feliz. Estoy viviendo una experiencia nueva que siempre imaginé que podía llegar. He tenido otras oportunidades de participar, me han invitado, pero bueno, creo que cada cosa tiene que realizarse en el momento adecuado y bueno, creí que este podía ser el momento en el cual uno puede contar con experiencia y más que eso, las ganas, ¿no? Muchas ganas de poder hacer, de poder seguir sumando, de poder seguir viendo la ciudad que uno tanto ama de la mejor manera. ¿Y por qué el PRO? Porque, bueno, elegís ir en elecciones, esto está claro, cualquier ciudadano lo puede hacer, pero después uno empieza a definir qué lo contiene o qué lo representa. Mirá, yo comparto muchísimas cosas de todos los lineamientos políticos, me gustan mucho las personas que formaron la historia del país en distintas líneas, todas con sus PRO y sus CONTRA, pero bueno, en este espacio yo encontré que no tenía que amoldarme a una forma de pensar o una forma de trabajar o una forma de hacer las cosas. Tengo la plena libertad, yo estoy aprendiendo en esto, siempre me dediqué a hacer, al voluntariado, formar parte de actividades en la comunidad y que está muy relacionado con actividades políticas, pero bueno, armamos un grupo de jóvenes que nunca participamos en política y bueno, vimos que en este espacio podíamos opinar, podíamos tener cabida, podíamos entre todos discernir y de ahí, bueno, estamos muy felices de que con un montón de amigos de distintas formas de pensar, podemos compartir ideas y juntos poder imaginar y poner de nosotros lo mejor para la ciudad que queremos. ¿Qué ciudad querés y qué ciudad estás viendo hoy? Mirá, nosotros somos gente de hacer, aquel que me conoce, me conoce de años de trabajar en distintas actividades, en los medios de comunicación, siempre he intentado hacer, intento hacer todo el tiempo cosas y lo que a mí me motiva a participar es que uno va recorriendo y lo que uno va encontrando en la calle y demás es que siempre va escuchando son siempre los mismos, son siempre los mismos, son siempre los mismos y a partir de ahí, bueno, uno toma la responsabilidad de decir que en la charla de café, en la charla con los amigos en el asado, en la casa, todos hablamos de política, todos opinamos, todos tenemos la bola, pero bueno, yo creo que participando es la única manera que podemos contribuir a la mejora de la ciudad y es ahí donde me hizo el clic de decir, bueno, es hora de hacer algo. Si bien ya todos saben que, bueno, mi participación en Rotary genera también actividad de voluntariado, con la fundación hemos hecho junto al hospital muchísimas mamografías a mujeres de firmal y de la región, que muchísimas mujeres nunca lo aplicamos como política porque nunca supimos quiénes son las mujeres que han tenido ese beneficio. El beneficio es simplemente hacer, hemos trabajado mucho, bueno, hemos durante años generado muchísimas cosas pequeñas con la capacidad que tenemos y la infraestructura que tenemos, hacemos lo que podemos. Entonces, a partir de ahí y de escuchar un poco que todos dale, 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 metete, participá, bueno, dije, este creo que es un momento óptimo y en este espacio del PRO que hay muchísimas cosas que yo veo que son las que me gustan. Yo veo que el PRO a nivel nacional ha avanzado muchísimo, Buenos Aires ha avanzado muchísimo, me gusta muchísimo Miguel Delcel porque es como uno, es un ciudadano más que se puso a participar y a mí eso me da las ganas de decir, sí, yo soy uno más, yo no soy un entendido, no soy un erudito de la política, simplemente soy un ciudadano más común, como cualquier laburante, como cualquier joven de barrio, ya no tan joven, pero como cualquiera que tiene ganas de decir, bueno, acá estoy, quiero participar y yo vengo a hacer, acá no vengo ni por el sueldo, no vengo por la plata, no tengo ambición política, no tengo ganas de decir, vengo acá para escalar, para trepar o por buscar fama. Así que simplemente creo que muchos que ya me conocen, uno viene porque tiene ganas de hacer cosas y hay mucha gente que se va sumando cada día con ganas de hacer. Gonzalo, y entre las cuestiones que querés desarrollar o mejorar en la ciudad de Firmat, sabemos que sos un empresario vinculado a la industria de la noche, ¿qué cuestiones creés que hay que cambiar, qué modificarías, qué arreglarías, qué mejorarías con respecto a esta cuestión? Mirá, el tema de la noche, yo desde que todos tienen uso de razón, tengo la alegría de haber organizado eventos para las últimas dos generaciones. Todo lo que pudo haber llegado como shows en la ciudad, para jóvenes y demás, siempre he estado involucrado y siempre con ganas de hacer. Hay que unir un poco más los criterios entre todos, las imposiciones nunca han funcionado, determinar ordenanzas impuestas porque quiero corregir las cosas de la noche a la mañana, nunca van a funcionar. Y yo creo que en estos últimos años el rubro de la noche es un poco el más vapuleado porque es el último eslabón que termina pagando un montón de consecuencias anteriores que no están siendo previstas o no están siendo trabajadas para que no termine pasando que el último eslabón, que es el bolichero o el de la noche, siempre termina cobrando el latigazo. Entonces siempre es más fácil tirar el latigazo al último eslabón y no ver cómo es la cadena anterior. Yo creo que los jóvenes de Firmat son maravillosos, no son ningunos fuera de lo común como en cualquier otra localidad, simplemente hay que organizar, unir criterios, escuchar jóvenes, escuchar padres, escuchar gobiernos y escuchar a los que organizan. Y entre todos generar algo. Siempre es mucho más fácil tomar una determinación y es por eso que también un poco participo porque sé cómo piensan los padres, sé cómo piensan los chicos y sé cómo se pueden realizar mejor las cosas. Y no con la autoridad muchas veces que termina para quedar bien con la sociedad castigando el último eslabón que es el sistema más fácil. Pero creo que se pueden hacer muchísimas cosas interesantes con los jóvenes que Firmat históricamente tuvo cosas relindas y si bien se hacen cosas muy interesantes, creo que se pueden hacer muchas más a partir de poder decir participo en la organización del orden de cómo van a hacer las cosas. Ese es un aspecto de la ciudad que incluye una porción, un segmento de ciudadanos. La ciudad, en el caso de llegar al Consejo, tiene otras problemáticas, otros barrios y allí, ¿cómo pensás desenvolverte? Mirá, una de las ideas, son varios, son muchos los proyectos para desarrollar, pero bueno, uno de los tantos es que el Consejo tiene que bajar a deliberar también a la vecinal porque deliberar desde la oficina central tomando café, con muy buenas ideas, hay que bajar a los barrios. Yo empecé a caminar, estoy caminando, voy a tratar de recorrer toda la ciudad, me encuentro con una situación un poco ambigua porque la gente como que está cansada de que le vayan ahora a los políticos a tocarle el timbre, a repartirle la hojita de que somos los buenos y que estamos haciendo cosas y que vamos a hacer cosas. La gente tiene un rechazo a esas cosas que para mí es un problema porque uno quiere ir a escuchar y ver, tampoco como concejal puedo prometer cosas que no están dentro de mi posibilidad, no sé si me aplico, no puedo hablar como intendente intentando llegar a ser concejal. Pero sí creo que hay una gran cantidad de gente que está un poco cansada, está descreída, que está como pidiendo que algo cambie, que sea distinto. Yo, a mi humilde modo de ver, 20 años que entrás por la calle 25 de mayo y llegás al centro de la ciudad, es siempre lo mismo. Yo lo digo de corazón porque tengo ganas de sumar. La ciudad han hecho cosas muy interesantes, el gobierno ha trabajado muy bien en un montón de aspectos, pero bueno, a esta ciudad le faltan un montón de cosas. Esto está dormido, o sea, siempre lo mismo. Y yo me da mucha pena porque muchos jóvenes se están yendo a trabajar a Rosario, no a estudiar. Los jóvenes se van, en el último censo hay menos gente que el censo anterior. Y los jóvenes se van, se van de firmar y no vuelven. No se van a estudiar, no solamente se van a estudiar, sino que se van a trabajar, van a buscar cualquier trabajo a Rosario en otras localidades porque acá no hay chance a nada. Entonces, es muy amplio el tema. A mí me pone muy mal que en mi ciudad no haya chance para que todos se puedan desarrollar, tener su posibilidad, la casa, los viejos, la familia, y también que acá haya la posibilidad de estudiar y de trabajar. Necesita firmar un montón de cosas que van relacionadas a la bajada de nuevas empresas, nuevos emprendimientos, nuevas cosas que embellezcan la ciudad y que generen que sea atractiva para que gente de afuera venga e invierta. Entonces, el consejo es muy importante porque hay que generar cosas que están relacionadas a la seguridad jurídica. Es muy complejo charlarlo, pero la seguridad jurídica tiene que ver, aunque tiene que haber reglas claras para que cualquier inversor que venga de afuera venga, invierta en Firmat y sepa que empieza a invertir y tiene la regla que no se la van moviendo en el consejo o el gobierno va cambiando las cosas a cada rato y no sé qué hacer. Yo hablo con el Centro Económico, hablo con un montón de personas que pregunto por qué no hay nuevas empresas, por qué no hay nuevas fuentes de trabajo, en qué estamos errando, veamos en qué estamos errando. Entonces, podemos generar muchos trabajos interesantes a nivel mejoras de la ciudad, pero si no generamos nuevas oportunidades de trabajo, no generamos que esta ciudad sea un polo atractivo como otra ciudad donde otra vez los pequeños empiezan a reinvertir, a poner más maquinarias, a poner más manos de obra, es muy largo de explicar a partir de que, bueno, las políticas también para que uno sume nuevos empleados, se le pone difícil al que va a invertir. Pero con el cambio de gobierno yo creo que va a ser muy interesante, yo tengo mucha fe que Miguel del CEL va a ser el gobernador, con el cual yo le digo a Firmat que me dé una chance, esa es mi frase, dame una chance porque con del CEL voy a ser el único que va a tener una relación directa con el gobernador y si gana Macri vamos a ser el único que va a tener la relación directa y Firmat necesita tener una relación directa al gobierno provincial y al gobierno nacional que es la propuesta que los demás no van a tener. O sea que si gana todo el mundo ya está dando muy por ganador a Miguel del CEL. Bueno, yo ayer viajamos a Santa Fe, yo estuve viendo el tema de las universidades porque el tema de educación es muy importante, entonces de qué manera podemos llegar a que haya más posibilidades para los jóvenes. Y hay muchas cosas muy interesantes, con lo cual yo insisto, una chance para que podamos tener la ciudad que queremos con mucho más posibilidades con los gobernantes que van a estar llevando adelante la provincia y la nación que tengan al menos una conexión o estén en frecuencia con la ciudad de Firmat. Gonzalo, muchísimas gracias, como vos dijiste, a caminar la calle. A caminar, sí. Gracias a ustedes como siempre y al canal que me dan siempre una oportunidad. Gracias. Gracias.